... Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia entrega de este lunes, 28 de marzo, una jornada en la que vamos a tener tertulia política, como los lunes, miércoles y viernes. Hoy con la compañía de Echedei Eugenio, de Coalición Canaria, de Cristina Duque, del Partido Socialista y de Jonathan de León, del Partido Popular. En la entrevista hablaremos con Ariagona González, responsable, entre otras áreas, de patrimonio y de política territorial, además de las energías limpias en el Cabildo de Lanzarote. Y antes de todo ello, ya enseguida, la actualidad o retazos de la actualidad de la jornada, que viene fundamentalmente marcada por una noticia de última hora y que devuelve a los grandes titulares a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la tan nombrada UCO, que fue la encargada de la investigación en el caso Unión. Esta mañana ha estado registrando, entre otros lugares, el domicilio particular del ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sánchez. Vamos a hablar de ello ya. Saludamos antes a nuestra compañera de redacción, periodista, Paola Delgado. Muy buenas tardes, Paola. Muy buenas tardes, Jaime. Que al final uno dispone o propone lo que hay que hacer y luego a la actualidad le da la vuelta. Te cambia todo. Absolutamente todo. Noticia de última hora. La UCO, la Guardia Civil, ha registrado, que sepamos, Paola, por lo menos que esté confirmado, el domicilio particular de Pedro Sánchez, el domicilio o la empresa o el despacho de abogados relacionados con Felipe Fernández Camero y el propio despacho o dependencias de coalición canaria en el Cabildo de Lanzarote. Sí, así es, efectivamente. Bueno, se desconoce todavía, es una información, como bien dices, de última hora, por tanto, desconocemos los detalles, pero lo que se conoce hasta ahora es eso. La UCO de la Guardia Civil ha registrado el domicilio, como bien dices también, luego, posteriormente, se ha ampliado ese registro hacia el Cabildo de Lanzarote, de quien hemos podido saber que salía también el expresidente del Cabildo, Pedro Sánchez, y también, como bien dices, del registro del abogado. Se conoce muy poco en estos casos, al parecer sería un presunto delito contra la administración pública, pero las diligencias han sido declaradas, en este caso, secretas, con lo cual estaremos atentos a ver el avance de esta noticia. Sí, es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado que la investigación la está desarrollando bajo el mandato, bajo la coordinación del juzgado de instrucción número 2 de los de Arrecife. En fin, estas cosas son así, en la Guardia Civil ni ninguna otra fuerza policial. Afortunadamente, un Estado de Derecho puede irrumpir en casa de nadie, ni en un despacho de nadie, si no es con una orden judicial. Y, a raíz de una investigación fundamentada en unas sospechas, en unos hechos, el juez titular del juzgado de instrucción número 2 de Arrecife ha firmado la orden de registro y ha ordenado a la UCO, la Unidad Central de la Guardia Civil, que es un cuerpo de élite, investigando este tipo de supuestos fundamentalmente relacionados con la corrupción, no decimos que éste lo sea, pero sí que es una unidad especializada en ese tipo de delitos y ha estado registrando el domicilio de Pedro Sanginés en el entorno de Naos, para entendernos, y también su despacho o las dependencias de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote. Hay informaciones que apuntan que no dejan de ser protocolos que se llevan a cabo. Pedro Sanginés ya han retirado el teléfono móvil durante el registro para que no pudiera hacer ninguna llamada ni nada. Ha estado asistido por un abogado, David Montes, que es el letrado, al parecer, que también lleva asuntos relacionados con Inalsa, con Jalán Gestión, con todo aquel proceso. Pero se desconoce. El TSJ solamente ha confirmado que se lleva a la investigación el juez de instrucción número 2 de Arrecife y que el sumario está en absoluto secreto. Bueno, pues en cuanto se sepan cosas, naturalmente ya las iremos contando. Simplemente las iremos contando y luego ya tendremos tiempo en Tertulia y además de analizarlas. A partir de... Ya, porque esto se va moviendo continuamente toda la información en biosferadigital.com. Por otra parte, y hablando de cosas que muchas veces hay acusaciones de unos a otros, de otros a unos, es que tú quieres adjudicar esto y que tienes que hacerlo de esta manera y de esta otra, el lío con Adislán y a partir de ahí con AFA, etcétera. Y esas exigencias de la oposición en el Cabildo de Lanzarote para que el grupo de gobierno adjudique directamente, utilizando, ¿cómo se llama ese instrumento jurídico, Pablo? La concertación social. Efectivamente que entra en vigor, pues ya dentro de poco, el 13 de abril, quiero recordar, pues que se adjudique directamente a Adislán el servicio que viene prestando Adislán. Y el Cabildo, la intención es sacarla a concurso y no adjudicar las cosas a dedo. La presidenta se volvió a referir a ello en el pleno de este último viernes. La Cámara del Parlamento pretendía en la adjudicación que siguiera, es decir, que yo adjudique a dedo. Y lo dijeron tan claro, así, tal cual, ¿eh? Y lo firmaron. Yo no di crédito a esa situación. Porque bueno, dentro del juego político, que aunque no lo comparta, dentro del juego político, ver al grupo de coalición canaria decir que siga prestando los servicios a Adislán y que el concierto y tal, cuando ellos no han hecho absolutamente nada durante todo este tiempo, y el follón sin contrato, y menos mal, como le decía el consejero, que ostentó responsabilidades de seguridad de emergencia en el Cabildo. Menos mal que no tuvimos ninguna incidencia grave que lamentar de ningún fallecimiento en estos recursos sin contrato. Porque muchos de los que están aquí tenían que haber dado explicaciones, no en este pleno, precisamente. Fíjense, eso es lo que le importaban a ustedes las personas vulnerables y en este caso dependientes en la isla de Lanzarote. Eso es lo que le importaba al anterior gobierno del señor San Ginés. Bueno, pues un asunto que sigue trayendo cola y continúan las distintas reacciones que se vienen produciendo aún. Enseguida tendremos ya la tertulia. Si nos ven directo, sobre las dos y cuarto aproximadamente, pero, mientras tanto, y quizá para relajar un poquito el ambiente con carácter preventivo, que uno ya sabe cómo son estas cosas en la tertulia, Paola, no podemos ir al teatro. Sí, la Semana Cultural del Teatro en San Bartolomé, que han tenido varios espectáculos, todos ellos con gran éxito, vamos, un público totalmente entregado, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, hasta tres, creo recordar, espectáculos diferentes. Bueno, ya solo las imágenes creo que nos hacen percibir, ¿no?, que estuvo bastante entretenido, pero nada, éxito total, se ve que la gente tiene muchísimas ganas de disfrutar de la cultura, que es una gran noticia, concretamente del teatro, con lo cual, bueno, es una gran noticia. Esa sí, para destensar el ambiente, MDM Producciones, son imágenes de la obra llamada El Mentiroso, con ella llegamos a un mínimo alto en el camino para la publicidad y después estamos ya en la tertulia. Oye, observa, observa cuánto tiempo se queda en el balcón, no parece ser muy tímida, ay, me gustaría probarte su arco, pero ¿por qué mejor no entramos a la casa de su madre? la señora lindona hace veinte años que no lo ve, estará impaciente por verlo. Mi madre se ha ido de ver a mío, está a punto de llegar de un momento a otro, mientras tanto, aprovechemos nuestro tiempo para dar un paseo. Mientras tanto, tenemos que quedar aquí, en la calle, con todos los bactos. Pero es que necesito gozar de mi libertad. Ay, me gustaría saber cuándo, cuándo gozario de la mía. ¿Qué cosa es que gozar, de aquí no? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Bueno, pues ya estamos de vuelta, incorporamos a esta mesa de compartir cosas, de contar las cosas que pasan en la azarte y a sus alrededores, a Cristina Duque, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a Echedei Eugenio, de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Echedei? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenido. enseguida se incorpora también Jonathan de León, del Partido Popular, para, bueno, pues abordar las cosas de este día. Continúa con nosotros Pablo Delgado. Que además, con una última hora en relación a lo que contábamos al principio, a esa investigación de la UCO en torno al ex presidente del Cabildo Pedro San Ginés. ¿Se conoce algún dato más? Sí, simplemente al parecer lo que se ha comunicado es que es una investigación en principio relacionada con el Consorcio del Agua. Si estimo, se había hablado de un presunto delito contra la Administración Pública, las diligencias han quedado totalmente secretas de momento, pero lo que se ha adelantado es que sería, se trataría de una investigación, insisto, relacionada con el Consorcio del Agua. Bueno, recapitulemos lo que contábamos a las dos de la tarde. La UCO de la Guardia Civil ha iniciado esta mañana registros en el domicilio del ex presidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés, en las dependencias, en el despacho del grupo de coalición canaria en el Cabildo de Lanzarote y también en el entorno, al parecer, profesional del despacho de abogado relacionado con Felipe Fernández Camero. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado que la investigación la dirige el juez del juzgado de instrucción número 2 de Arrecife, pero también ha dicho que hay absoluto secreto de sumar y no se conoce nada. Bueno, yo creo que corresponde a, yo digo, secretario de organización de coalición canaria, no sé si ustedes han hecho ya alguna primera valoración en torno a todo lo que está ocurriendo, ¿conocen algún dato que no conozcamos el resto? No, desde luego que no y yo creo que corresponde mantener la prudencia hemos visto en otros muchos casos como pueden parecer cosas que luego no son o como pudiendo no parecerlas luego resultan serlas así que nos levantamos esta mañana, bueno, nos levantamos a media mañana recibimos esta noticia también un poco por los medios de comunicación y bueno, pues iremos sabiendo a medida que pasen las horas pues de que va un poco el asunto. ¿No has podido hablar con Pedro Sánchez o no sé si lo has intentado o no lo has intentado siquiera? No, la verdad que no, entiendo que si están en este tema no tendrá ni tiempo ni seis y teléfono para poder... Si me pasa a mí es que no cojo ninguna llamada como es lógico. Por eso digo no, entiendo que esta tarde si todo va bien pues ya el compañero nos dará sus explicaciones o nos contará un poco. Sé que han estado en su casa, que han pasado por la oficina del Cabildo y poco más, no le puedo decir más porque la verdad que no sé nada más. Tenemos a Cristina Duque que es abogada y que, bueno, no sé si... Yo la verdad que no sé la especialidad de la gente, pero no sé si conoces cómo van estas cosas de la UCO, del juzgado, qué está pasando, que evidentemente la UCO, que es una unidad de élite que suele investigar casos de corrupción, no sé si otros, ¿no?, o relacionados con la corrupción. Efectivamente, sí. Pero la orden tiene que partir naturalmente de un juez que estará investigando algo, Así es, del juez instructor, en este caso de aquí, del juzgado de Arrecife y está en sumario, con lo cual ni el propio investigado o supuesto investigado sabe de qué va el procedimiento. Entonces, el juez, pues en medio de esa investigación, pues en este caso, la UCO, que son los ojos y la voz del juez instructor, pues el que hace toda la labor y habrá que esperar a las fuentes de investigación y luego supongo yo que Coalición Canaria pues dará las explicaciones oportunas y pertinentes. Pero sí es verdad que máximo respeto al trabajo que está haciendo el juzgado y más cuando está en secreto sumario. Pero déjame que salude a Jonathan de León que se acaba de incorporar. ¿Qué tal? Jonathan, muy buenas. De Partido Popular, encantado. De eso depende si has comido o no has comido. Yo no, yo no suelo decir buenas tardes hasta que nos almuerces, buenos días. Que la gente hasta que no come, igual te dan las seis de la tarde y sigues diciendo a todo el mundo, definitivamente. Pero bueno, digamos que el procedimiento es así, el juez ordena a la UCO que investigue, la UCO naturalmente sabe lo que busca, pero en este caso no lo sabe ni el investigado, o sea, Pedro Sánchez no sabe qué están buscando. ¿Y el abogado que le acompaña a Pedro Sánchez? Tampoco. Cuando el procedimiento está en secreto de sumario, el abogado tampoco tiene acceso a las diligencias, en este caso penales. Ya cuando se levante el sumario, pues ahí sí que los abogados tenemos acceso a todas las diligencias y de la denuncia. ¿Es decir que lo que pone el diario de Lanzarote en este caso, Paola? Claro, iba a decir que es que precisamente estaba leyendo ahora el contenido y bueno, ampliando un poco, el diario se nutre en este caso de la agencia EFE y dice que bueno, que los agentes están investigando posibles deditos contra la administración y luego dicen como malversación y prevaricación, entre otros, según cita la agencia EFE. Y luego dicen, pues bueno, que la investigación está relacionada con Ságinés, con su abogado Calatayud, con Fernández Camero y con el consorcio del agua, vuelven a asistir en eso, pero el diario de Lanzarote se nutre en este caso de la agencia EFE que bueno, no hemos podido verlo porque insisto, una noticia de última hora estábamos ya en directo, pero al parecer la agencia EFE también ha publicado una noticia donde amplía un poco la información. Bueno, Jonathan, estamos hablando del tema del día utilizando expresiones del propio Pedro Ságinés, un tema sobrevenido porque no había nada previsto de eso, naturalmente. La verdad que yo creo que es una noticia que acogemos todos con sorpresa porque la verdad que no lo esperábamos y por lo tanto nosotros siempre mantenemos la cautela ante estos procedimientos judiciales y bueno, pues esperar el devenir de los días o de las semanas como vaya transcurriendo la situación. Al final está claro que todos debemos ser leales a la justicia y mantener siempre el principio también de presunción de inocencia sobre todo, ante todo, que la justicia sea quien se pronuncie. Absolutamente, ya ha dicho Echede y ha recordado que en muchos casos el más gordo que hemos tenido en Lanzarote fue el caso Unión que efectivamente hubo muchas cosas que acabaron demostrándose, hubo otras que en el transcurso de la investigación gente que acabó finalmente absuelta o con casos sobreseguidos, gente que no estaba en el sumario de repente apareció y se lo llevaron para adelante, o sea, un poco de cautela. Hombre, lo que llama la atención también es que el expresidente del Cabildo hace nada también y claro, yo creo que la noticia ha tenido el impacto quitando los posibles o presuntos delitos que también fue el expresidente del Cabildo Lanzarote durante 10 años. Es que es noticia y yo creo que nadie lo pone en duda, ¿no? Ustedes que son muy críticos a veces con la prensa, no creo que lo sean. No, con la prensa, yo entiendo que la prensa hace su labor, yo no creo que haya usted oído un comentario mío crítico porque la prensa hace su labor. Cuando se extralimitan y a veces lo hacen algunos, sí, y yo creo que en la libertad de expresión está decirlo, igual que la prensa puede opinar de la acción política, la acción política puede opinar de la prensa, pero yo creo que en este caso por supuesto que es una noticia que haya una investigación abierta y que haya un registro en casa de cualquier persona que se dedique a esto, de lo político o de lo público. Cristina ha incluido ya un matiz, ha dicho, creo haberte entendido cuando en la primera exposición has dicho, y luego ya Coalición Canaria verán las explicaciones que estimen pertinentes. ¿Has utilizado esa expresión? Sí, 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 supongo que se corresponderá a ellos como partido político y en el que está Pedro Ságiné porque a nadie se le esconde que Pedro Ságiné es quien manda en Coalición Canaria pues de un modo o de otro pues ya me imagino que saldrán ellos a dar las explicaciones oportunas. El último que dijo eso lo calificaron de machista porque Coalición Canaria tiene una secretaria general que es mujer, Sí, efectivamente, pero bueno, a nadie se le esconde que todo el mundo sabe que quien manda en Coalición Canaria es Pedro Ságiné, por eso he dicho que ya sea una cosa o sea la otra, se siga con la investigación o no, pues supongo que Coalición Canaria dará la explicación. No fue en Aria, en Aria, ¿no? que dijeron eso cuando me echaron de menos a Ságinas y diciendo que quien mandaba era Pepe Torres. Sí, 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 desde el comienzo ella ha dicho que bueno que el tiempo diría, pero Echedeis por alusiones más que nada a lo que acaba de comentar Cristina en este caso de quien manda o quien está al frente de Coalición Canaria que es algo que efectivamente a nadie se le esconde, que se dice y se dice en este aspecto no sé si es así o no. Bueno, desde luego dos cosas, Coalición Canaria dará las explicaciones si estima que tiene que darlas, hay una investigación, hay un registro, no sabemos de qué se trata, si se trata de un tema vinculado a su acción en la política, si se trata de un tema vinculado a su vida personal, si se trata de una denuncia o a lo mejor es el que ha llamado a la UCU para ir a denunciar a alguien, no lo sé, como no lo sé yo no adelantaría nada. Con respecto al otro comentario, a mí sí me parece un comentario machista, yo también oigo en la calle que don Carlos Espino es el que manda en el Partido Socialista y no me gusta repetirlo porque creo que tiene una secretaria electa por sus órganos quien ostenta la responsabilidad que es doña María Dolores Corujo y en Coalición Canaria le gusta el Partido Socialista o no le guste tenemos una mujer que lidera el proyecto y que lo lidera además con mano de hierro y con diálogo que a lo mejor es lo que falta en otras organizaciones políticas. Si se creen que para tener dotes de liderazgo hace falta poner un orden y mando están equivocados, nosotros tenemos un partido asambleario y la búsqueda de los consensos es la forma en la que gestionamos nuestro partido y les aseguro que nuestra secretaria general todos los días da muestras de su liderazgo en Coalición Canaria da muestras de cómo se llevan las cosas sin necesidad de alzar la voz que a lo mejor otras sí tienen la necesidad. Bueno, aquí los tres partidos representados aquí están gobernados por mujeres. No, no, efectivamente. Es verdad. En nuestra organización tenemos claro quién es nuestra secretaria general obviamente y ahora me sorprenden las palabras de Echede cuando dice que no lo repite y cuando él mismo también lo ha puesto y lo ha dicho por activo pasiva en sus notas de prensa que Carlos Espino y que incluso también lo dijo en un pleno que era el presidente inspector del cabildo si vamos a mirarnos pues no vamos a mirar pero sí es verdad y todo el mundo lo dice y es así porque a la vista está y a los hechos me remito que manda en Coalición Canaria es Pedro Ságinés en el nuestro desde luego que manda María Dolores Corujo ¿Y de qué hechos estamos hablando Cristina? ¿Por qué tienen esa percepción de que manda efectivamente Pedro Ságinés? Oye, por todas las declaraciones que hay luego también el ayuntamiento de Arrecife es verdad que a Migdalio con el debido respeto pero ya no hablo aquí ni de machismo ni mucho menos pero sí es verdad que quien sale a la palestra con todo y por todo es Pedro Ságinés no es Migdalio Machín Bueno en el PP no tienen ninguna duda al respecto ¿Quién es nuestra presidenta? ¿Quién se le muestra lealtad y de quién acatamos las órdenes oportunas tanto de ella como del comité de dirección? Bueno digo, para no enredarnos para cerrar ya este tema para enredarnos un lamento en voz alta que haya una mujer defendiendo que hay otra mujer que no afronta el liderazgo que le han dado los órganos a nuestra organización me parece una actitud cuanto menos machista y que poco ayuda a la causa de la igualdad que tanto después reivindican y tantos lazos violetas se ponen yo creo que eso está un poco fuera de lugar y de tono yo sí he dicho que don Carlos Espino rige los destinos del cabildo de Lanzarote no porque lo diga yo solo tienes que preguntar a cualquier colectivo que pide cita con la presidenta del cabildo los citan en presidencia y los recibe don Carlos Espino y le podría nombrar a muchos porque a nosotros nos trasladan esas quejas y a mí eso no lo entiendo cuando hay un presidente o una presidenta del cabildo un alcalde o una alcaldesa es ella es como el señor Jonathan trabaja en el equipo de Doña Astri cuando alguien pide una cita con la alcaldesa no lo recibe don Jonathan lo recibe la alcaldesa y yo creo que eso sí es criticable entre otras cosas porque tiene un sueldo público para que nosotros podamos criticar su forma de hacer las cosas o fiscalizar su forma de hacer las cosas y de dirigir las políticas insulares a partir de ahí cómo se organiza el Partido Socialista y quién da las directrices o no esas cosas del Partido Socialista y de todas formas no lo voy a cuestionar porque Doña María Dolores sea mujer como sí ha hecho usted por el hecho de que Doña Miguel sea mujer no me has malinterpretado son ustedes coalición carrera que ponen a las mujeres en segundo plano no al Partido Socialista pero es normal que Carlos Espino pues atienda porque es el jefe del gabinete de prensa en este caso de la presidenta son ustedes los que ponen a las mujeres en segundo plano y todo lo llevan por el tema de las mujeres no al Partido Socialista al Partido Socialista tenemos claro lo que es el feminismo y las banderas que llevamos por delante Venga para no enredarnos en estas cosas que al final son temas que generan ruido vamos a fondo de la cuestión porque ha habido entre los protagonistas que están aquí sentados ha habido críticas bastante gruesas estas últimas horas el Partido Popular empezó lamentando el tema del patrimonio menos bloqueo más patrimonio unas palabras bastante gruesas acusaban al Partido Socialista de Convivencia y de demás y ayer mismo creo que recordar ayer firmaba un artículo de opinión Eche de Eugenio donde incrementaba si acaso más el volumen hablando ya de terrorismo patrimonial y terrorismo territorial ¿no? Terrorismo urbanístico y patrimonio Urbanístico y patrimonio Los invito a todos a leerlo Terrorismo Si puede ser en bioesfera digital mucho mejor que así dan clics Lo que está claro es que al final lo que ha venido a ser la presidenta ahora con la firma de los decretazos para incoar esos expedientes para declaración de BIC de interés cultural todo aquello que han cogido y ellos han creído que tiene valores patrimoniales que yo no sé de quién los ponga en dudas pero sí casualmente en dos inmuebles que Arrecife pues llevan muchos años estancados y que se están cayendo a callos y eso nadie lo todo el mundo lo puede ver que camina por la calle Real como es el Hotel Oriental que casualmente tiene una sentencia judicial en la que decía que se continuaron con el procedimiento para dar la licencia o para denegarla teniendo los informes oportunos y favorables se concede esa licencia y otro es el mercadillo ya no solamente es que declares bien de interés cultural esos dos inmuebles sino ya solamente vas a abarcar un radio de una zona de influencia de unos 500 metros alrededor de esa manzana con lo que conlleva en sí para todos aquellos vecinos ciudadanos que conviven allí propietarios o empresarios que quieran desarrollar alguno de los suelos que tengan ahí o quieren hacer simplemente una modificación de su fallada ya se ve limitado por patrimonio pero ya no tan solamente los inmuebles en Arrecife sino y más lejos el jardín de Cactos el mismo monumento al campesino la casa César Manrique la fundación César Manrique y así un sinfín de inmuebles que van a verse afectados muchísimos vecinos que han solicitado una licencia en cualquier municipio para fabricar su casa y que van a ver que se la va a paralizar mientras tanto en cuanto el cabildo de Lanzarote del área de patrimonio emite el informe de si es perceptivo o no que se continúe con esa licencia por lo tanto nosotros lo que decimos proteger el patrimonio sí pero lo que no se puede hacer ahora es ponerle una losa encima a los propietarios impedir que casualmente esta licencia de los del oriental aquellos que el Partido Socialista votaban a favor en una de las juntas de gobierno para que se concediera esa licencia ahora vemos que el Partido Socialista sale del gobierno y lo primero que hace es declarar bienes de interés cultural oye mire ustedes llevan más de 25 o 30 años gobernando en Arrecifo y no hemos visto que en ninguno de los casos se haya tratado de declarar bien de interés cultural aquellos inmuebles que ellos querían que tenían algún valor a proteger y ahora casualmente que salen del gobierno vemos que tratan de declararlo bien de interés cultural por lo tanto sí que ahora pues es una pena que vayamos a permitir que esos edificios porque al fin y al cabo los propietarios tendrán que verse obligados ahora a modificar esos proyectos que tenían ya muchos de ellos con licencia ver modificados sus proyectos acogiéndose a la normativa o lo que pide patrimonio y muchos de ellos a lo mejor hasta desisten o incluso lugares que puedan que estuvieran en venta muchos de ellos se lo pensarán a la hora de adquirir un patrimonio de estos un inmueble de este tipo porque al final te vas a ver con que van a pasar muchísimos años hasta que ves tu licencia para poder construirlo o rehabilitarlo si atendemos a la definición de terrorismo dice la RAE tiene tres acepciones uno dominación por el terror dos sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror tres actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos ¿cuál es la acepción? una banda organizada que pretende crear alarma social es decir que el partido que el partido socialista si me tengo que elegir una definición también podemos hablar ¿qué has querido decir en todo caso? no, no, he querido decir lo que he dicho Jaime y a mí me parece que se está cometiendo evidentemente el término terrorismo es un término a mí no me firman los artículos de opinión los escribo yo y sé lo que escribo y sé con qué intención y el término terrorismo patrimonial y terrorismo urbanístico lo hago desde el punto de vista de algo que muchas veces a la gente no le preocupa de enganchar al lector a que sepa lo que está pasando en Arrecife y en Lanzarote igual que hay terrorismo cibernético que ataca infraestructuras hay terrorismo contra el patrimonio y contra el urbanismo y en este sentido así lo consigo yo con las políticas del partido socialista con respecto al patrimonio de Arrecife con respecto a la política territorial en general plan insular plan supletorio y demás miren lo decía Jonathan cambiar las normas o las reglas del juego a mitad del partido tiene un nombre y cuando tú esas normas las cambias para unos sí y para otros no también tiene un nombre y en Arrecife después del gobierno del partido socialista en el camino de Lanzarote el área de patrimonio ha dado licencias ha dado perdón no licencias ha emitido informes favorables a la concesión de licencias de determinados espacios y de otros no y hay autorizaciones del área de patrimonio que han salido en unos meses y otras que llevan años dando tumbos en el cabildo de Lanzarote y eso es ser subjetivo y la política debe ser objetiva es decir hay que tener un criterio y miren ¿saben por qué el patrimonio de Arrecife está manga por hombro? porque no hay un catálogo ni en su plan general ni el cabildo de Lanzarote a través de su área de patrimonio se ha preocupado de potenciar la creación de un catálogo de bienes patrimoniales y así nos vamos al plan supletorio y al anuncio que hizo la presidenta este viernes de que van a tirar a la basura casi dos millones de euros del dinero de todos los lanzaroteños para empezar una nueva redacción del plan insular o vemos que mientras que viene el vice consejero de política territorial aquel que nos decían que no tenía colores políticos y que hoy es vice consejero por un color político a San Bartolomé a ver qué necesitan para aprobar su plan supletorio mientras que Arrecife lo que hace es ponernos obstáculos y generar problemas en la redacción de ese documento pues alguien está haciendo terrorismo con el urbanismo en Arrecife y si no les gusta que lo digan pues yo lo siento pero no voy a dejar de pensarlo y le asombraría ver la cantidad de personas que me han escrito desde el día de ayer hasta el día de hoy para decir por fin alguien pone a estos que van de la defensa del territorio de la banderita de que nosotros somos los únicos que conservamos el territorio y demás de lo que realmente están haciendo luego hablaremos con la consejera con Ariagona González para que nos explique también su versión pero ya sí que ha dado declaraciones en algún que otro medio ha acusado al Partido Popular de faltar a la verdad con todos estos aspectos y por otro lado también ha dicho Echedei con respecto a lo que comentaba que el catálogo del Ayuntamiento de Arrecife es de 2004 y que carece de muchísimos inmuebles que sí que tienen valor patrimonial en este caso y por otro lado dice que el Cabildo sí que tiene su propio catálogo en su lado 2004 por cierto alguna oportunidad alguna solo alguna desde el 2004 ha tenido el Partido Socialista actualizar un catálogo en el Ayuntamiento de Arrecife lo pudo hacer con don Enrique Pérez Parrilla lo pudo hacer con doña Eva de Anta lo pudo hacer con don José Montelongo porque han tenido hasta tres alcaldes después de 2004 en el Ayuntamiento de Arrecife que no han hecho nada porque Arrecife tiene un catálogo y que han llevado al patrimonio a estar como está a día de hoy por cierto doña Ariagona y si no si alguien me escucha del Cabildo que según el portal de transparencia y los decretos de delegación de Arias yo no encuentro la delegación de doña Ariagona como consejera de patrimonio bajo el último decreto que está allí publicado el área la tiene la presidenta y es verdad que ella sale cada vez que hay una guerra con Arrecife sale ella como Juana de Arco a ponerse la bandera por delante pero en la página de transparencia el decreto dice que patrimonio es directamente responsabilidad de la presidenta luego viene Ariagona González y se le podemos preguntar y qué opina de todo esto y demás pero por alusiones obviamente no sé de repente te han silbado los oídos sí sí bueno no sé empezando por el principio con lo manifestado aquí por el Partido Popular a través de Jonathan yo creo que o no o no estás enterado o no estás bien informado Jonathan nosotros con respecto cuando estábamos en el grupo de gobierno si es verdad en la junta de gobierno precisamente cuando se llegó la licencia del Hotel Oriental pedimos en una primera junta de gobierno que se quedara sobre la mesa porque no había del todo que nos aclarara lo que estaba en el expediente de hecho supimos después también que había un informe del Cabildo donde bueno un informe pero que es un buen informe hablando nada más y en exclusivo del Hotel Oriental y cuando se llevó ya aunque se pudo votar o no la concesión de esa licencia del Partido Socialista nos votamos a favor para la concesión de esa licencia ¿Favorable o acondicionado? No, no favorable o acondicionado no fue un voto favorable precisamente como estaba la administración como es el Cabildo sí pero como la condición no se dio porque allí nadie lo quiso pues se entiende como una abstención ¿Favorable o en contra o en contra de abstención? No, no hay que saber y no confundir la ciudadanía como hacen ustedes Partido Popular y Coalición Canaria ¿Vale? Fue claro nuestro voto está muy bien explicadito y está también en las actas otra cosa es que ustedes pues por No, no si solamente con que coja usted el acta de la secretaria a ver usted que pone un voto favorable no se está hablando de prohibir se está hablando de conservar no me interrumpas porque te estoy diciendo la verdad ya te lo digo infórmate más para luego que digas la verdad y no confundas a la ciudadanía vamos a ver cuando se habla de proteger y conservar el patrimonio claro que sí porque ahí está patentada la historia de Arrecife no significa destruir no significa destruir y por lo tanto es normal que tengamos al Cabildo para que en estos casos pues se proteja pero no quiere decir que al propietario lo ates de pies y manos yo entiendo eso nunca y ha sido así explicado porque obviamente porque yo me pongo en la situación también del y en el lugar del propietario si yo tengo una casa pues que está como catalogada que es patrimonio o que tenga unos recursos o que tenga valores históricos patrimoniales o culturales pues obviamente ya me lo está diciendo porque perdona que te diga pero es que el ayuntamiento no tiene a nadie que te diga si esto es así o no es así teníamos un bueno tenemos un consejo en el ayuntamiento un consejo precisamente para eso y que ustedes llevaron para modificar y que le dieron la vuelta a todo cuando precisamente ese consejo el consejo de patrimonio no está totalmente organizado porque falta todavía gente que sepa de la materia y ya estamos hablando de modificaciones porque fue en el pasado en el pasado pleno y luego por otro la coalición canaria nos viene a dar lecciones mira tú esa doble moral con la que juega la coalición canaria nos viene a dar lecciones del patrimonio pero por favor si ese plan del insular el que menos mal que ahora que estamos en el partido socialista y gracias en el cabildo y que gracias al partido socialista ese plan y que nos oiga la ciudadanía había hablaba de una población para la isla de lanzarote de 500.000 personas pero usted sabe de lo que están hablando y me vienen a hablar ustedes de conservar el patrimonio eso de terrorismo lo dirán por ustedes porque ustedes precisamente la coalición canaria no pueden dar lecciones en ese sentido cuando el plan de la aérea al piso el PRU al piso el plan insular al piso y mire Echedei pregúntele a sus compañeros a la coalición canaria de antes que gobernaba en Arrecife en el 2014 aprobado inicialmente y ahora que me diga que en el 2004 que si partido socialista no partido socialista y ustedes también estaban en áreas de gobierno y tenían también concejalías también para poder ahí estar resolviendo 2014 aprobado inicialmente si me ha quedado claro según ha dicho la concejal Cristina Duque que el partido socialista de Arrecife no ha hecho nada porque ha dicho que ha tenido que venir el cabildo ahora para empezar a proteger el patrimonio eso lo dijo su alcaldesa eso lo dijo su alcaldesa y presidenta en el pleno dirigiéndose al consejero compañero realmente durante estos dos años y medio que han tenido áreas de gobierno en el ayuntamiento de Arrecife nunca se oyó que el cabildo insular de Lanzarote fuera a incoar un expediente para declarar el hotel oriental casualmente estos señores pero si te avisaron desde el cabildo te avisaron hay dos informes y con coalición canaria se solicitó ayuda y colaboración cuando se ven cesados cuando se ven cesados todos los problemas con el partido socialista y mire lo digo por dos cuestiones una de ellas fue el autocovid porque el partido socialista se empeñó en que Arrecife no debería tener unos carnavales y se empeñaron en que el ayuntamiento de Arrecife primaba las fiestas con el autocovid con la seguridad ciudadana y no es así y prueba de ello ha quedado más que demostrado y palpante de que han convivido las dos cosas perfectamente y Arrecife ha podido celebrar unos carnavales en perfectas condiciones sin ningún tipo de problema y ahora pasa con el patrimonio de Arrecife cuando casualmente el partido socialista es cesado en el ayuntamiento de Arrecife dígase también por no desempeñar sus funciones como tenían que desempeñarlas ahora es cuando vienen a tratar de declarar un hotel que tiene una licencia concedida por el ayuntamiento de Arrecife una sentencia judicial que decía que se continuará con el procedimiento y es lo que ha hecho Arrecife se continuó pero ustedes lo estaban se concede una licencia en base a los informes jurídicos y técnicos que están en el ayuntamiento de Arrecife de todos modos la ecuación de un expediente BIC no interrumpe las obras y estando nosotros en el grupo de gobierno ahora el problema es que esa licencia ahora se ve paralizada estando nosotros en el grupo de gobierno tanto que dice el partido popular que fue cuando estábamos fuera no estando nosotros en el grupo de gobierno se interpusieron esas medidas cautelares estando nosotros en el grupo de gobierno pero mire es verdad la herramienta que utilizaron para ir en contra de la decisión de Arrecife en el ayuntamiento de Arrecife no ha hecho nada siempre han tirado del cabildo y mire y le doy la razón gracias al cabildo Arrecife ha avanzado porque si no por ustedes si fuera por el partido popular el patrimonio se vendría abajo no tendríamos historia patentada en la ciudad de Arrecife y gracias al partido popular también es verdad le doy la razón sin ir más lejos tiene que acercarse usted por la librería antigua librería de ASO para ver cómo se ha recuperado el patrimonio tiene que ir usted por al lado de la plaza de la iglesia de San Gineas para ver cómo se recupera otro de los inmuebles en la calle Otilia Díaz con el partido socialista en el gobierno con el partido socialista en el gobierno yo espero que no digan que cuando salimos el partido socialista todo ello con el partido socialista en el gobierno no se va a entender peleense de uno en uno mi pregunta es ¿qué ha hecho el partido socialista en el ayuntamiento de Arrecife y en el municipio de Arrecife para proteger o conseguir que se concedieran licencias porque mire ha sido ahora casualmente gobernado por el partido popular cuando más licencias han concedido para rehabilitar el patrimonio y decía usted que ahora es cuando el cabildo perdón que presuman de eso ahora usted dice que ha sido ahora cuando ha llegado el partido socialista al cabildo de Lanzarote cuando se ha podido invertir en Arrecife pero usted usted ha dicho sus palabras usted ha escuchado lo que ha dicho me escucho y sé lo que digo y sé lo que hablo y estoy informada no podían salir adelante los planes de cooperación municipal porque Eva de Anta no presentaba ni un tan solo un proyecto para acogerse a los planes de cooperación municipal por los FEDECAM pero es que lo estás poniendo a mi mano con mayoría absoluta desde el minuto uno no han hecho nada con mayoría absoluta desde el minuto uno o sea desde el principio de legislatura a la tercera persona que está en la mesa no de todos modos escuchándonos que parece que el pacto se rompió hace no sé ni cuánto ni cuánto tiempo por el cambio de rumbo a su alcaldesa y presidenta al Partido Popular a eso hay que decirse ambos parece que el pacto se rompió hace muchísimo tiempo con ese cambio de rumbo que manifiestan los dos este de ellos ustedes que sí que entraron en el gobierno de Arrecife no sé si también perciben ese gran cambio de rumbo entre ambas instituciones ya que vine voy a aprovechar a comentar mira decía doña Cristina que si podemos dar lecciones de moral con respecto a la conservación del patrimonio por parte de la organización nacionalista y con mucho orgullo y solo hay que ir a ver cómo está el conjunto histórico de Teguise o cómo está el conjunto histórico de La Laguna o lo que ha hecho Coalición Canaria y Yaiza también si me deja terminar yo le agradecería que no me interrumpiera porque yo la he estado a usted escuchando atentamente para poder rebatir sus argumentos y eso han sido bajo gobiernos socialistas perdón bajo gobiernos nacionalistas y ahí están ahí están los resultados La Laguna Patrimonio Histórico de la Humanidad después del catálogo y el plan especial de La Laguna que aprobó Añoramas como alcaldesa eso es lo que hay que hacer con el patrimonio y dejarnos de guerras y dejarnos de tú más y el otro más o el otro menos dejarnos de guerra y ver lo que queremos con el patrimonio acudimos todos acudimos todos cuando eso estábamos nosotros en la oposición a una presentación por parte del colegio de arquitectos de un proyecto que se denominaba para Recife más patrimonio casi todos y eso ponía de manifiesto que el patrimonio de Recife necesita ayuda urgente y que necesita de forma urgente no el capricho ni de un técnico ni de un político de turno de a este le dejo hacer esto a aquello le dejo hacer lo otro a este me gusta más yo creo que esto no, no, no aquí no es creo aquí tiene que haber un catálogo y que las personas que tienen un inmueble protegido sepan cuáles son las condiciones de protección de ese inmueble y eso no está por la dejación de muchos hacia atrás del Partido Socialista también del Partido Popular y de Coalición Canaria sí pero tenemos que aprobar un catálogo de patrimonio en Recife y tenemos que aprobar un plan general y miren me habla de 500.000 personas residentes en Lanzarote en el plan insular ¿en cuál? ¿con el que ustedes quieren aprobar? ¿con el que ustedes ahora dicen que... no me interrumpa doña Cristina que estoy tratando de terminar una exposición he hablado poquito pero déjenme transmitirle a la ciudadanía lo que les quiero decir ¿en el plan insular que contrató doña Manuela de Armas cuando era presidenta del Cabildo? ¿en el plan insular que continuó don Marcos Vergás cuando fue consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote? sí porque solo faltaba que le dijeran que es el plan insular de Coalición Canaria es el plan insular que no estuvo presidiendo en estos últimos 10 años del Cabildo de Lanzarote y han trabajado en él cuando le ha tocado responsabilidad de gobierno al Partido Popular al Partido Socialista Coalición Canaria al PIL en su momento y se han gastado más de un millón y medio de euros casi dos millones de euros si no más porque habrá que ver la suma de esos contratos en un documento que ahora han decidido tirar a la basura y sacar de nuevo entonces los terroristas son ustedes yo le agradecería que no me interrumpen es muy difícil terminar un planteamiento y cada vez que participo con usted en una tertulia me pasa lo mismo si usted no me deja terminar una frase es complicado es que me pasa constantemente yo hago el esfuerzo de escucharla de memorizar lo que dice para luego contestarle pero ella no se puede esperar ella tiene que interrumpir y tratar de que tú no termine acabo muy rápido el planteamiento el plan insular de Lanzarote es un plan que lleva demasiado tiempo redactándose que ya debiera estar aprobado que prometió don Jacobo Medina como candidato del Partido Popular al Cabildo de Lanzarote que prometió doña María Dolores Corujo como candidata del Partido Socialista al Cabildo de Lanzarote y que prometió don Pedro Sanginés como candidato del Cabildo por Coalición Canaria que iban a aprobar en el primer año de gestión y ¿saben cuál es la realidad? que tres años después van a tirar todo ese dinero a la basura para que los agricultores no puedan seguir desarrollando su finca para que los ganaderos sigan sin poder tener unas subvenciones porque no pueden legalizar sus instalaciones para que puedan dejar para que no se puedan seguir desarrollando cosas como el camino de WIME porque siguen habiendo figuras de protección obsoletas para que no tengamos un catálogo patrimonial todo eso va a pasar y ¿saben lo que va a pasar? que vamos a acabar este mandato sin que en Lanzarote se haya dado ni un solo paso y todo ¿por qué? ¿por qué no le cae en gracia al equipo redactor? y ahora se acabe ¿por qué no se aprueba para aprobar un plan hace falta mayoría absoluta simplemente mitad más uno ¿no? para aprobarlo inicialmente bien lo ha podido aprobar en estos dos años Mario de los Cruz ya sabemos ahora por qué no lo han explicado lo ha podido aprobar Pedro Sánchez en gobiernos con coalición con el PSOE perdón y en gobiernos con el Partido Popular y tampoco se ha aprobado los recientes presidentes en algún momento han tenido mayoría absoluta bueno siempre porque si no no podían haber gobernado no en realidad no bueno en el Cabildo que como hace cuando nos vamos a los números está claro cuando hubo una mayoría absoluta suficiente en el Cabildo fue en la época en la que había un pacto coalición canaria Partido Socialista y el Partido Socialista no quiso aprobar el documento no nos dejó llevarlo a pleno esa es la realidad y luego cuando cambiamos y tuvimos de socio al Partido Popular no estábamos nosotros solos porque nos sumábamos y estaba ahí el señor Manolo Cabrera del Partido Independiente de Lanzarote que también dijo que él no iba a aprobar ese documento en esa época no hubo sinceramente yo creo que la oportunidad porque yo sí creo y miren no soy sospechoso de defender al PP ni de defender al PSOE pero sí creo que si hubiera habido voluntad por parte de la presidencia se había podido aprobar al principio de este mandato porque el Partido Popular y lo ha dicho con el plan supletorio de Arrecife también el plan supletorio de Arrecife el que menos ha participado de él es el Partido Popular pero son conscientes de que necesitamos una herramienta de planamiento que estaban dispuestos a aprobarlo y después modificar aquellas cosas que menos disgustaran y estoy seguro que la tónica en el cabildo con el Partido Socialista era la misma pero nunca quisieron aprobarlo si no han tenido ni un consejero de política territorial real se han pegado llevando el área de aquí para allá para poner justificaciones y no aprobar y luego que si el contrato no estaba en vigor los condenes bueno fue una de las primeras medidas que tomó la alcaldesa con respecto al plan supletorio de Arrecife fue una de las primeras medidas que tomó que era que se actualizara cuanto antes para llevar aprobación y bueno mire tenemos todo el trabajo hecho en el municipio de Arrecife para sacar adelante el plan supletorio pero que ha pasado que hemos visto que el Partido Socialista desde el gobierno de Canarias ha querido venir por la parte de atrás de la casa por la puerta de atrás y introducir cambios en el documento sin que mire los ciudadanos de Arrecife se enterasen de nada ese es el diálogo la transparencia que utiliza el Partido Socialista o cual es la vara de medir que utiliza el Partido Socialista según las perdón el Partido Popular pero es que han hablado ustedes dos es que la memoria entonces cuando termina ahora el moderador le dará paso es que es imposible que el Partido Socialista dice que aquellos del diálogo y la transparencia nunca se sientan y ya pasó con el plan general que vemos el plan supletorio que hemos visto que han entrado por la puerta de atrás y lo mismo pasó con la declaración de los BIC sin llegar a un consenso con todos los propietarios y tratándoles de exponer oye pues creemos que hay valores patrimoniales y ellos han venido y al final te declaro un bien de interés cultural y ahora bueno vamos a dialogar no no primero el consenso y el diálogo aquel que ustedes abandonan siempre y después se hacen las cosas pero con consenso le doy paso yo Cristina que precisamente bueno hablando del plan superior de Arrecife es un poco una respuesta porque al final el Partido Socialista también estuvo ahí dentro hasta hace un rato claro efectivamente es que ahora está el Partido Popular cogiéndose el guión de coalición canaria que es el partido como que no a ustedes nunca les escuché decir nada y mira que fueron a reuniones ustedes si el Partido Popular porque yo fui a una lo reconozco fui a una y allí nadie dijo nada porque si más no recuerdo porque nos pusieron los cambios los cambios que nos introducen después es normal a mí me mandaron a callar solamente por aclararte vale yo sin más no recuerdo vale en esa reunión si es verdad que se puso una serie ahí de punto y nadie habló incluso fue la alcaldesa de Arrecife y nadie habló yo tampoco hablé porque digo bueno seguramente pues llegando a un consenso y a un diálogo pues se dirá luego cómo queremos ese plan el contenido de ese documento ¿se dirá luego? ¿por qué no lo dijeron? no pues será que su alcaldesa no nos reunió o hacían reuniones nosotros no nos enterábamos cuando iba a Gran Canaria o a Tenerife a reunirse con GESPLAN Jonathan por favor es que muchísimas veces yo hablo yo hablo yo hablo vamos a ver ustedes ni siquiera han renovado el convenio sí sí un convenio que ya estaba caducado ni siquiera lo han lo han renovado para el tema de la redacción del plan del plan supletorio y siempre se ha dicho y desde el partido socialista y del viceconsejero de política territorial que le han dicho de todo y desde aquí tengo que decir que tiene una maravillosa trayectoria también como trabajador como trabajador dentro de lo que es el territorio de Lanzarote y que le han dicho que le han dicho de todo que vengan a decir ustedes que ahora cojan el discurso de coalición canaria diciendo que el partido socialista hemos entrado por la puerta de atrás eso no es así porque la última palabra no sé si usted se ha leído la adenda y el convenio la última palabra la tiene el ayuntamiento de Arrecife entonces eso se lo tiene que preguntar usted en este caso alcaldesa y presidenta del partido popular por qué no se ha dado cuenta de lo que quiere o no quiere a mí que no me venga diciendo al partido popular que el partido socialista el partido popular ha tenido en sus manos el plan supletorio desde el principio de legislatura y el partido socialista ha estado ahí siempre y quien tiene la última palabra y no hay que confundir a la ciudadanía es el ayuntamiento el ayuntamiento yo le invito a que el partido socialista en el gobierno de Canarias apruebe cuanto antes en el plan supletorio y luego a los comentarios que dijo a los comentarios que dijo Echedei que si el plan supletorio tenía que tener un catálogo pues eso mire sin que sea presente estoy de acuerdo con usted y dónde está el catálogo en este plan supletorio eso habría que preguntárselo a doña Astrid Pérez como alcaldesa porque desde el minuto uno el plan supletorio el catálogo perdón en este plan supletorio no está no está y eso hay que preguntárselo obviamente al partido pregúntese a ustedes que son los que estaban en el ayuntamiento anteriormente vamos a la última porque si alguien es el plan supletorio no es nuestro ustedes que no saben ni lo que quieren para Recife y es muy bonito ahora que no lo tienen claro porque ahora se están escudando y cogiendo el discurso de coalición canaria que como hemos salido como hemos salido del gobierno de Canarias no se vamos a la última que tenemos que ir terminando que viene la entrevista Echedei que es el que menos va a cobrar hoy y que al final lo que interesa a los ciudadanos es lo que se va a hacer a partir de ahora con el plan supletorio más que lo que ya se ha hecho en el disco en doña Cristina que el PP asume el discurso de coalición canaria y al final el único que no ha hablado es el de coalición canaria miren yo no dije que el plan supletorio tuviera que tener un catálogo que lo tiene que tener es el plan insular los planes supletorios son una figura de rango inferior que los planes generales y entre otras cosas excluyen la redacción de un catálogo que se tendría que aprobar a posteriori no lo excluye si no quiere perdóname Echedei yo Cristina de verdad hago el esfuerzo para no interrumpirle pese a las muchas incoherencias o faltas a la verdad que se dicen cuando habla yo intento no interrumpirla yo tomo nota y cuando me toca trato de rebatir si usted me deja yo voy a ser muy claro pero este es el problema que tiene Arrecife es decir tú, yo, el otro el otro venga, discusión adelante, atrás no lo aprobaste tú no lo aprobé yo y Arrecife sí que es un plan supletorio y seguimos sin poder desarrollar zonas industriales cuando tenemos un puerto que está demandando de zonas industriales para implantar nuevas empresas y nueva economía para nuestra ciudad y mientras el Partido Socialista porque es así está dándose mucha prisa con el de San Bartolomé por poner un ejemplo a mí no me ha venido a ver o al grupo de gobierno de Arrecife el señor Leopoldo Díaz para ver qué necesitábamos o qué no nos gustaba del plan supletorio que estaban redactando al PSOE de San Bartolomé sí al gobierno de Arrecife no al gobierno de San Bartolomé sí pero sí que se ha reunido con la alcaldesa claro que se ha reunido es que una vez se falta la verdad pero que ustedes están diciendo disparate y faltando la verdad no, no es verdad ¿cómo que no? si es así Cristina repito soy miembro del grupo de gobierno de Arrecife ahora ahora cuando sea además represento a la fuerza política con mayor apoyo de la ciudadanía de Arrecife sí, eso tenemos claro y nosotros que tenemos un modelo de ciudad que la ciudadanía ha apoyado mayoritariamente en las urnas no hemos sido ni invitados ni consensuados ni vistos ni sentados con el señor Leopoldo Díaz a hablar del plan de Arrecife y si lo hizo con el grupo de gobierno de San Bartolomé con el de Arrecife no, yo no sé si se ha visto con la alcaldesa o no eso podrá saberlo yo con el grupo de gobierno de Arrecife no eso sí lo digo porque soy parte del grupo de gobierno y no solo es que no nos haya visto sino que a las invitaciones que le hemos hecho no nos han contestado eso le iba a decir la habrán invitado exacto entonces a partir de ahí vamos a trabajar de verdad por sacar un documento de planeamiento para la ciudad ¿cuál? el que está oye que es una aprobación inicial que se puede modificar lo que haga falta el día después con alegaciones por parte del ayuntamiento por parte de que sea lo que no puede ser es que las decisiones y los cambios se tomen en un despacho en Tenerife con visitas de no se sabe quién y bajo no se sabe qué directrices porque el ayuntamiento no las ha dado el ayuntamiento ni dijo que se escriba el suelo del francés a otros cinco propietarios el ayuntamiento no dijo que se pusiera como rústico de protección los vecinos de Huime el ayuntamiento no dijo que se pusiera como rústico los vecinos de las vírgenes y el ayuntamiento tampoco dijo que se dejara fuera a los vecinos eso lo ha hecho el gobierno de Canarias de forma unilateral y no lo digo yo no lo dice don Jonathan o no lo dice usted lo dijeron en la reunión que mantuvo el equipo redactor con este grupo de gobierno que esos cambios habían sido introducidos después de la salida de ustedes del gobierno y si se introdujeron después de la salida de ustedes y a nosotros no nos invitaron no ha sido con el consenso del ayuntamiento de todas formas es cierto aquí se ha dicho que bueno creo que lo dijo Polo también una vez que estuve aquí el plan que suerte ustedes han podido escucharlo hablar ¿por qué no habrán querido después de lo que hicieron también cuando estaban en el camino? no se puede aprobar si no es con el beneplácito el consenso el permiso el visto bueno del ayuntamiento de Reciclo ya lo tiene no se puede aprobar si hay una directriz marcada por el grupo de gobierno lo más normal es decir me refiero a que por mucho que se apruebe en base a esa directriz por mucho que se pueda dar la sensación de que Polo se levanta una mañana para fastidiar a los vecinos de no sé dónde de las vírgenes y de Huime y de la bufona y de no sé qué si finalmente el ayuntamiento no dice ok las ansias de Polo por fastidiar a tanta gente se van al piso no se aprueba el plan supletorio es una herramienta que aprueba el gobierno de Canarias que en base al convenio tiene que tener el visto bueno de la Ayuntamiento pero tú has dicho que tiene que haber una agenda o no sé qué en el convenio dice que el visto bueno y la última palabra para la aprobación de ese el visto bueno lo tiene que dar el Ayuntamiento la aprobación la hace el gobierno de Canarias la última palabra la tiene el Ayuntamiento el visto bueno el gobierno no lo aprobó el Ayuntamiento y en esto estaban ustedes en el gobierno y doña Nantes lo puede corroborar el Ayuntamiento ya le mandó por escrito al gobierno de Canarias diciendo este documento este el de esta fecha tiene el visto bueno el Ayuntamiento de Arrecife apruebenlo y sabe que hizo después de ese documento cambiar cosas sin contar con el Ayuntamiento entonces no se puede aprobar no, no cambiar claro es que se ve las condiciones establecidas no se aprueba es el juego que no se apruebe no, no para ver no se aprueba porque obviamente el Ayuntamiento no ha dado el visto bueno pero desde esto bueno ahora ahora no hombre lo que ha dicho 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 la Consejería de Política Territoria si Jonathan ustedes muy abandonados con el territorio y demás vayan de la manita de coalición si nosotros sí nosotros sí y por eso no lo hacemos por eso no lo hacemos de cualquier manera y por eso se ha puesto el plan y su vida el gobernador la isla nunca va a pasar el partido se acabó ya no se les está escuchando porque están los micro bajados así que lo que tiene que avanzar es el programa no por nada porque si no estaríamos aquí hasta 15 años redactando el pie pues imagínate nosotros que somos que no tenemos mando en plaza la de años que podríamos estar aquí muchas gracias Jonathan muchísimas gracias a usted gracias Cristina gracias a usted tú te quedas yo me quedo un ratito más un ratito más pues nada ya nos seguimos viendo enseguida volvemos con la entrevista me quedo no bueno pues vamos a completar ya la propuesta informativa de este lunes vamos a cerrar como hacemos los lunes miércoles y viernes después de la tertulia política ya más sosegados hablando de otras cuestiones con la responsable en este caso como les había apuntado al principio de las políticas entre otras que tienen que ver con las energías limpias con el patrimonio con política territorial en el cabildo de Lanzarote Ariagona González muy buenas tardes hola buenas tardes y muy bienvenida muchas gracias bueno además en una semana o en unos días en los que se ha producido una noticia que tiene toda la pinta de a partir de ahora de monopolizar todos los debates en torno al territorio han decidido en el cabildo de Lanzarote restringir la redacción el contrato y la redacción con el equipo redactor del nuevo Píol que venía desde el 2007 redactándolo e iniciar el camino para un nuevo plan insular supongo que no habrá sido más supongo aseguro que no es una decisión tomada a la ligera no por supuesto que no es una decisión muy meditada y estudiada antes de llegar antes de llevar este acuerdo a pleno y por qué porque el Píol se empieza a revisar en el 2007 y han transcurrido 15 años desde el 2007 hasta aquí y la realidad de la isla ha cambiado la realidad de la isla la realidad del mundo entonces los objetivos que estaban definidos en esa revisión del 2007 son distintos a los de ahora simplemente porque ahora tenemos unos objetivos de descarbonización que tenemos que cumplir debido a la nueva legislación y también porque las políticas de descarbonización y sostenibilidad se tienen que aplicar a los instrumentos seguir tramitando ese instrumento desde el 2007 cuando han pasado 15 años como digo en cierta forma nacería muerto porque la actualidad de aquel momento es distinta a la actualidad de hoy en día se aprobaría ese documento si se pudiera aprobar que ahora explico cuál es el segundo motivo para tener que volver a revisarlo al poco tiempo y la otra par lo que ha ocurrido también es que con el cambio de legislación territorial en materia de ordenación en la comunidad autónoma de Canarias con la ley del suelo pues esa ley del suelo le quita mucho contenido a los planes insulares y si es el denominado principio de contención que tienen que tener los planes insulares y si no se contempla esa contención dentro del instrumento hay muchos digamos resquicios en las que podrían podríamos se podría incurrir en nulidades en nulidades del instrumento que llevaría a que el instrumento pues perdiese su vigor y que pudiese ser denunciado en los tribunales y demás entonces además de eso el contrato con el equipo redactor venció en el 2019 es decir estamos en una situación que debido al momento actual en el que nos encontramos que es distinto completamente al 2007 al cambio de normativa que se introdujo en el 2017 con la ley del suelo que no nos permite aplicarla al plan que tenemos en estos momentos en vigor más el vencimiento del contrato después de haber hecho las consultas previas los informes necesarios y nos hemos dado cuenta que sí que tenemos que empezar otra vez desde el principio no es una noticia agradable que dar porque lo suyo hubiese sido poder aprobar un instrumento en esta legislatura pero no ha habido manera pues la realidad es la que es y la tenemos que contar como tal entonces empezaremos ahora pues los nuevos trabajos para un nuevo equipo redactor para una nueva encomienda lo que sea necesario para darle otra vez curso a ese documento de forma que ese documento sea obviamente actual en el momento en el que nos encontramos un proceso que imagino que será bastante complicado ¿no? Aria, bueno a los que no entendemos de trámites administrativos y demás imagino que tenemos que ser conscientes y tener paciencia ¿no? de que va a llevar bastante tiempo desde luego que sí porque todos los instrumentos de planeación llevan unos tiempos administrativos largos largos de años entonces en el año que nos queda no vamos a tener un nuevo plan lo que sí que vamos a tener es lo en lo que estamos confiando y en lo que estamos trabajando es el comienzo de un nuevo documento ¿no? y en este año 2022 además de eso también esperamos que vean la luz las ordenanzas insulares de energías renovables en suelo rústico que es otro instrumento en el que estamos trabajando tenemos que ser conscientes también que hemos llegado aquí por una desidia de 10 años en materia territorial y ese plan esa revisión es el 2007 y hasta el otro día hasta hace dos años y medio quien gobernaba en el Cabildo de Lanzarote y quien tenía las competencias para impulsar los instrumentos de ordenación territorial en la isla era Coalición Canaria no lo han hecho nosotros llevamos en el gobierno dos años y medio escasos casi tres dos años y medio tres años y además de haber tenido que enfrentarnos como todos los gobiernos y todos los países a una pandemia que desde luego que cambió las prioridades también tenemos ahora que recuperar y empezar otra vez a cambiar la prioridad y que la prioridad sea planeamiento pero esas acusaciones que nos hacen algunos de que hemos perdido un tiempo precioso y que en tres años hemos tenido paralizada la ordenación territorial la verdad es que creo que son unas críticas muy injustas y basadas de verdad en una crítica destructiva porque es que no podemos olvidarnos que los 10 años de Coalición Canaria no se avanzó nada en territorio ni siquiera se constituyó el órgano ambiental ¿Ha utilizado usted las expresiones más amables de esa crítica porque yo he leído terrorismo patrimonial que luego hablaremos del patrimonio y terrorismo sobre el territorio es decir con las acusaciones de que ustedes no tienen ningún interés de que las cosas salgan adelante yo es que simplemente hay que mirar los hechos después de 10 años Coalición Canaria en el gobierno los que no tenían ninguna intención de que aquello saliera eran ellos no han hecho nada no hicieron nada en territorio ni siquiera teníamos el órgano ambiental ni siquiera fueron capaces de hacer eso nosotros en los tres años que llevamos dos con pandemia ya tenemos quien nos asuma las competencias del órgano ambiental que lo hará la comunidad autónoma tenemos por otra parte un instrumento en el que estamos trabajando de ordenanzas energéticas en suelo rústico que es un instrumento territorial y tenemos que empezar ya sabemos que con este plan no podemos continuar esa decisión lleva un trabajo previo que nos ha costado su tiempo y sus recursos humanos obviamente y ahora llegamos al otro momento de volver a encaminar esa revisión del plan del piol del 91 y en fin es que los hechos lo demuestran o sea tener que estar escuchando en este caso mira sobre todo el partido popular porque estuvieron hasta el otro día en el gobierno con nosotros tener que estar escuchando que no hemos hecho nada durante estos tres años durante estos tres años cuando ellos estuvieron también en la pandemia y gestionaron pandemia y también les resultó duro como a todos los partidos políticos a todos los gobiernos independientemente de su color la pandemia ha sido muy dura para todos y escuchar esas críticas del quien era socio hasta hace tres meses la verdad es que es como es un cambio como decía una compañera mía de gobierno una amnesia selectiva o sea es una amnesia no se acuerdan de lo que hacían y ahora cuentan otra realidad pero que tiene que pasar porque un poco Paola interpreto que también quería preguntar exactamente eso que tiene que pasar para que no nos peguemos ahora otros desde 2007 al 22 15 años otros 15 años planificando sin que se cierre claro porque evidentemente si ha cambiado también va a seguir cambiando la isla entonces lo que hagamos de por medio pues cuando lleguemos al final del proceso puede ser que también nos ocurra lo que nos está ocurriendo entonces que puede ocurrir o como lo hacemos efectivamente para que no ocurra lo que ya ocurrió pues lo que vamos a hacer es centrar los recursos ahí centrar la prioridad en el instrumento en el piol centrar la prioridad también en los instrumentos de energías renovables que también estamos con ellos esa tiene que ser nuestra prioridad ahora centrar todos los recursos para ya digo que en este mandato no va a estar pero para que sí esté en el próximo para que sí esté en el próximo obviamente la realidad cambia pero ya estamos somos conscientes de que el escenario de descarbonización y de cambio climático ese desgraciadamente no va a cambiar a corto plazo ya nos gustaría si eso cambia a corto plazo entonces la verdad es que podríamos sentirnos orgullosos todos de haber conseguido hacer una transición energética en tan poco tiempo pero ese escenario va a perdurar y lo ideal es que haya un amplio consenso en torno a a este tipo de de cosas pero no siendo así se puede aprobar inicialmente un plan insular de ordenación del territorio por mayoría o se precisa si tenemos la mayoría sí mayoría con mayoría la mayoría absoluta es decir la mitad más uno es decir coalición canaria ha podido aprobar inicialmente este documento en la pasada legislatura y la antepasada igual pero ya es lo que digo eso es a lo que voy o sea la parálisis en el territorio ocurrió con coalición canaria durante 10 años de gobierno desde luego que nosotros que llevamos tres es que no nos pueden acusar de parálisis entre otras cosas ya lo vuelvo a decir o sea las prioridades del gobierno fueron distintas según los hechos que ocurrieron las de esto y las de todo me preguntaba técnicamente porque hay cosas muy gordas muy importantes desde luego esta lo es que se precisa las tres quintas partes o dos tercios o en fin no es el caso y va a cambiar mucho la realidad de Lanzarote pues tendremos tendremos que contar con un equipo redactor la realidad de Lanzarote ha cambiado simplemente por por tener que que seguir las políticas medioambientales la ley de cambio climático del gobierno español y también todo lo que nos pide el gobierno de Canarias y los objetivos de decarbonización que los tenemos en Canarias en el 2040 mientras que en el resto de España están en el 2050 más los objetivos de desarrollo sostenible o sea es que el modelo ha cambiado o sea la prioridad ahora es otra distinta y nuestro documento debe estar centrado en esa prioridad que es una prioridad a nivel mundial cuando hablamos del C-debate que se produce entre dos sectores el sector conservacionista proteccionista medioambientalista y el sector digamos más ir a la rentabilidad rápida de como llamo yo del pan para hoy hambre para mañana que sacar la mayor rentabilidad económica en el menor tiempo posible sin tener cuenta el paisaje sin tener cuenta el ambiente y sin tener en cuenta el lugar en el que vives yo creo fíjate que ese debate está ganado socialmente y Lanzarote lo demostró con las prospecciones petrolíferas con la lucha contra las prospecciones petrolíferas porque el 80% de nuestra población estaba en contra de ese modelo de desarrollo y estamos hablando de dos modelos de desarrollo y el modelo de desarrollo en nuestra sociedad actual viene marcado por muchas políticas europeas que parten obviamente del conocimiento de los límites del conocimiento climático de la sostenibilidad y del medioambiente y claro este documento el plan insular cuando oímos hablar del plan insular todo el mundo lo relaciona fundamentalmente con dos cosas la contención del crecimiento que es algo unánimemente aplaudido con alguna excepción algunas de ellas que se han visto en los tribunales y luego también acerca de las dificultades es que no se puede hacer esto es que no se puede hacer otro el típico muro en el campo que no se puede hacer nunca en fin son cosas pero a todas estas cosas se añade lo que ya ha citado que es el tema de las energías limpias el tema de la descarbonización etcétera se está trabajando en paralelo para que luego poder incluir creo que han tenido una reunión recientemente con los ayuntamientos algunos les exigen que incluso que hagan el favor de subvencionar o de ayudar a la ciudadanía que quiera nosotros justamente hoy hemos tenido una reunión con los ayuntamientos en los que les hemos pedido una y nos hemos colaboración colaboración para tener digamos unas ordenanzas lo más homogéneas posibles en toda la isla respecto a las energías renovables hay muchos ayuntamientos que ya tienen bonificaciones del IBI para instalaciones fotovoltaicas hay otros ayuntamientos que no las tienen les hemos pedido celeridad además todos son conscientes de ello y muchas veces son los trámites administrativos internos que les cuesta ponerse al día y una un tema que no es nuevo pero que sí va a necesitar una rápida respuesta es la movilidad sostenible porque con todo el despliegue de puntos de recarga que hay que hacer en la isla pues obviamente los municipios tienen mucho que decir ahí esos puntos de recarga tienen que existir tienen que funcionar y tienen que dar solución a todas aquellas personas que tengan un vehículo eléctrico y a todos aquellos turistas que alquilan vehículo eléctrico y eso habrá que reigualizarlo porque a mí la gasolina me está costando no sé cuántos litros estoy deseando quitarme la de encima como es natural pero luego me imagino que tampoco sea gratis enchufar mi coche eléctrico y recargarlo para siempre toda la vida en todos los sitios digo que alguna vez por supuesto por supuesto los puntos de recarga del Cabildo de Lanzarote en este momento tenemos tres y queremos ampliar uno más y también hacer unos en los centros de arte, cultura y turismo para aumentar la red hasta el momento son gratuitos claro a eso me refiero pero llegará un momento que obviamente eso tiene que cambiar porque es la energía que se suministra esa energía habrá que pagarla entonces cuando demos ese salto que será pues yo calculo como mucho estaremos así un año dos años más porque el despliegue va a ser importante entre otras cosas nosotros no podemos hacer de competencia desleal a otros suministradores privados obviamente como está ahora mismo el precio del transporte encabronados los transportistas entonces la idea de la red de puntos de recarga pública es para incentivar al ciudadano y al turista y al rentacar que realmente hayan vehículos eléctricos y que se pueda hacer uso de ellos pero llega un punto que eso va a cambiar obviamente cambiará y por parte de estos ayuntamientos que son los que faltan en teoría ya existe un compromiso firme de también ofrecer esas facilidades si están comprometidos todos los ayuntamientos son conscientes de ese cambio también porque sus ciudadanos y sus administrados se los piden y trabajan en ello es verdad que esta transición viene digamos que en cierta forma viene de nuevo hay muchísimos fondos disponibles y ahora todos tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena para sumar y nuestra intención es con los ayuntamientos es que haya un mapa de puntos de recarga en la isla que el que venga sepa donde hay distintos puntos de recarga y pueda ir porque ya no son solo los tres del cabildo que digamos que son los rápidos sino todos los ayuntamientos están teniendo puntos propios si son los supermercados dejarse como antiguamente en el oeste dejabas al caballo amarrado ahora déjase el coche mientras tanto mientras tanto vas comprando los yogures y consejera habla esto último que estamos comentando de hablar con los distintos ayuntamientos para lo de las energías y demás yo no sé si se plantean también hacerlo con otros asuntos porque es verdad que bueno yo personalmente he defendido mucho el asunto siempre de la mesa insular para según qué temas como puede ser este yo no sé si se plantean hacerlo también con el asunto del patrimonio más que nada porque hemos conocido en las últimas semanas ese cruce de acusaciones especialmente por parte del partido popular hacia el cabildo de lanzarote con que ahí bueno ponen piedras en el camino por decirlo de alguna forma para que diferentes rehabilitaciones y demás todo lo que tiene que ver con el patrimonio usted ya ha dicho que esto no es así exactamente vamos a ver es que el cabildo de lanzarote en estos últimos 15 días ha incoado 12 procedimientos de BIC que es una de las críticas que hace el partido popular diciendo que incoamos BIC de forma torticera y con premeditación etcétera vamos a ver nosotros hemos incoado esos 12 expedientes de BIC 10 de esos expedientes ya eran BIC excepto 2 de los que hablaré después pero 10 ya lo eran que pasó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia pues declara esos BIC nulos no solo los de lanzarote declara 157 BIC nulos en toda Canarias el gobierno de Canarias tiene que darle curso a esa sentencia y entonces los caduca y en lanzarote les pasa a 47 o sea de los 157 que se caducaron en toda Canarias en lanzarote 47 entonces se caducan por un procedimiento administrativo no porque esos lugares no reúnan los valores patrimoniales para hacer BIC tenemos que volver a incoar esos procedimientos y en esos procedimientos de BIC está por ejemplo el monumento del campesino el jardín de cactus jameos del agua el restaurante el diablo está la casa de César en Aría está el taro de Taiche sitios en los que no cabe ninguna duda por favor que eso sea BIC entonces luego otra de las cosas es que la desinformación hace mucho daño y verter bulos también y cuando dicen que dentro de un BIC no se puede hacer nada también están faltando la verdad no solo dentro sino en el entorno en los dos sitios tanto dentro como en el entorno del BIC pongo el caso ahora de por ejemplo ahora vámonos a dos BIC que no se habían incoado antes y que se incoan ahora como es el caso del Hotel Oriental en Arrecife en ese BIC dentro de ese BIC se permite la remonte y la ampliación en el edificio aún siendo BIC aún siendo BIC en ese edificio se puede remontar y se puede ampliar lo único que hay que conservar determinados valores patrimoniales que tienen que es la parte alta y la escalera la parte baja de hecho se dice que como está tan digamos tan antropizada por los usos que ha tenido el edificio a lo largo de los años que ahí prácticamente se puede hacer lo que se quiera lo único que a lo mejor se necesita un papel o dos más lo que se necesita es que esto empiece así o sea hay un proyecto que llega al área de patrimonio el área de patrimonio dice que hay que hacer unas modificaciones porque no se conservan determinados valores el ayuntamiento de Arrecife da una licencia en base a un proyecto que nosotros no sabemos si es el mismo o es otro proyecto distinto que se le presentó a Arrecife pero nosotros no lo conocemos por lo que ponemos unas medidas cautelares para saber qué proyecto es el que es realmente el que ha obtenido licencia cuando Arrecife después de unas tres veces pedirles la información ya nos remite el proyecto nos damos cuenta que el proyecto es el mismo y qué pasa que ese edificio ese hotel oriental tiene unos valores patrimoniales que hay que proteger vale ahora empieza la incubación de BIC significa que mientras el BIC se está incubando no se puede hacer nada en el edificio falso falso sí se pueden hacer cosas o sea la propiedad puede modificar ese proyecto teniendo en cuenta los valores patrimoniales desde el servicio de patrimonio se le da el visto bueno y puede empezar la obra incluso con la incubación de BIC o sea que no paraliza absolutamente nada no paraliza absolutamente nada pero esos permisos de patrimonio que es otra de las grandes leyendas urbanas tardan seis años siete no tardaban seis años siete ahora ya no tardan seis años siete ahora pueden tardar un mes dos meses no digo que no hay alguno que tarde tres pero la celeridad con la que está resolviendo los expedientes el servicio de patrimonio es muy superior a la que lo hacía en la antigüedad eso también ¿por qué? porque hemos dotado el servicio de patrimonio de personal y desmiente también la parte de que el cabildo no cuenta con catálogo o que lo tiene caducado el catálogo del cabildo de lanzarote es el catálogo del piol es el catálogo de nuestro plan insular y es el catálogo patrimonial que está en vigor el ayuntamiento de Arrecife tiene un catálogo en vigor desde el 2004 en el 2008 hacen su catálogo en el que introducen el hotel oriental en el 2014 vuelven a hacer un catálogo que estaba unido al plan supletorio de Arrecife en el que vuelven a introducir en el hotel oriental desde el 2014 hasta ahora le pidieron colaboración al cabildo de lanzarote en 2016 para que le dijésemos qué bienes patrimoniales tienen valores en Arrecife uno de ellos el hotel oriental o sea le hemos dicho en muchísimas ocasiones que ese edificio tiene un valor patrimonial importante que hay que proteger o sea eso no es nuevo no es que ahora el hotel oriental tenga unos valores que no tenía antes ni muchísimo menos estos valores llevan ahí existiendo mucho tiempo y se han notificado el ayuntamiento de Arrecife en múltiples ocasiones entonces llega un momento que es que nuestra competencia y nuestra obligación es salvaguardar el patrimonio siendo conscientes que lo que sí es verdad que no permite una declaración de BIC que a lo mejor es lo que algunos pretenden es una demolición demolición obviamente no es un bien patrimonial hay que protegerlo pero hay que hay muchos instrumentos y que está la posibilidad de que se puedan hacer muchas cosas en esos entornos y en los bienes por supuesto que sí el ayuntamiento de Arrecife acaba de anunciar que refuerza la Comisión de Patrimonio Municipal y que espera lo dice con otras palabras pero no me las sé textualmente espera que el cabildo no moleste mucho o sea que lo que decida el ayuntamiento no sé si ha leído la resolución o la noticia viene a decir más o menos eso vamos a ver el cabildo tiene unas competencias que va a ejercer porque es su obligación le guste a Arrecife le gusta a cualquier municipio las competencias patrimoniales las tienen tres administraciones el ayuntamiento los cabildos y el gobierno de Canarias de hecho el cabildo somos los que incoamos BIC y el gobierno de Canarias quien lo declara o sea las declaraciones de BIC son del gobierno de Canarias y las distintas administraciones tenemos competencias en las que tenemos que actuar y si nosotros tenemos un servicio de patrimonio y unos técnicos especialistas en patrimonio que nos dicen que eso tiene valores ya puede decir el ayuntamiento de Arrecife lo que quiera que si eso tiene valores nuestra obligación y nuestra competencia es protegerlo y si nosotros no actuásemos estaría actuando el gobierno de Canarias y eso es así el patrimonio hay que verlo como una oportunidad y no como una carga y yo creo que eso es lo que ocurre aquí muchas veces que no se ve como una oportunidad y que se ha gestionado mal el patrimonio en la isla se ha gestionado mal y entonces pues bueno entiendo que hayan reticencias pero el valor patrimonial de los edificios hay que realzarlo hay que darle posibilidades a los propietarios tiene que ser rentable y desde luego en esa línea es en la que trabaja el cabildo de Lanzarote y yo no simplemente lo último que ocurrió al final con lo del parque Ramírez Cerda que también fue una nueva piedra que dice desde el ayuntamiento que puso el cabildo de Lanzarote bueno pues en ese proyecto y ahí en el de la plaza de las palmas también en el proyecto del parque de Ramírez Cerda lo que ha pasado desde el principio desde el principio del mandato son reuniones técnicas con el ayuntamiento de Arrecife en el que se les dijo desde el principio hagan un proyecto global de rehabilitación de todo el parque que se vaya ejecutando por fase ¿por qué? porque no vamos a parchear hay que tener una visión global de lo que se quiere hacer que eso es un proyecto y luego obviamente no hay fondos públicos para hacerlo todo de una vez pues ahora se ejecuta la fuente después se ejecuta y así y así y eso fue el acuerdo que se llegó la sorpresa es nuestra cuando nos envían un proyecto que solamente es la rehabilitación de la fuente y decimos oigan y todo lo que hemos hablado antes y las reuniones técnicas que hemos mantenido y los compromisos a los que hemos llegado ¿dónde están? y la respuesta es la misma que se le dio en su momento desde el principio del mandato un proyecto integral y luego ejecución por fase la plaza de las palmas también es interesante que la hablemos porque yo creo que esa plaza de la iglesia la plaza de las palmas en el centro de Arrecife ya está bien se merece una restauración y una rehabilitación ¿qué hemos hecho? le hemos enviado el anteproyecto al ayuntamiento de Arrecife en el que previamente hemos trabajado de forma técnica el personal de las distintas administraciones para buscar la mejor solución para esa plaza conservando los valores patrimoniales están Arrecife estamos pendientes a que ellos nos digan oigan sí para nosotros poder redactar proyectos y ejecutar proyectos o sea la colaboración es total y absoluta total y absoluta el resto es ruido interesado no sé debe ser que estamos cerca de las elecciones la gran cuestión es que porque es lo que está suscitando mayor mayor número de críticas y mucho más ruido es que pese a que se esté incoando un expediente para declarar un edificio X el que sea bien de interés cultural mientras está en ese proceso y una vez aprobado el proyecto previo que se ha presentado naturalmente dentro se puede martillar se puede pintar se puede poner piso nuevo se puede hacer lo que dice un proyecto exactamente lo que diga el proyecto es decir un expediente PIC no paraliza nada no y en el entorno se pueden hacer siguen se pueden en muchos entornos se permite la construcción de viviendas una planta en función del entorno en función del lugar pero se permite hacer prácticamente de todo en función si yo vivo cerca del hotel oriental cuando el hotel oriental sea una cosa muy chula muy bonita como pretende la propiedad si yo vivo al lado pues me voy a beneficiar de esa cosa tan bonita pero al mismo tiempo porque aumentará de valor mi propiedad pero al mismo tiempo yo también podré pintar la pachada y podré poner el arbolito de navidad exactamente el problema entonces es ese que si no nos están escuchando y dando esta explicación se cree que no se puede hacer nada es que se cree que la protección del patrimonio es la paralización de su rehabilitación y no es cierto y no es cierto entonces hacer esa igualdad de una cosa implica la otra por eso digo que se está vertiendo desinformación y vuelos a la población y eso no ayuda a conservar el patrimonio que al fin y al cabo es lo que perseguimos queda claro María Gona muchísimas gracias por haber venido gracias a ustedes por sus explicaciones buenas tardes gracias Paola tenemos que ir ya mañana si no cambia la agenda volverá Cristina Duque para hablar ya específicamente de Arrecife y habrá tertulia de periodistas para analizar las cosas gordas que han pasado hoy que ya se las hemos contado al principio han vuelto los de la UCO para investigar por lo menos digo por si se han perdido el inicio el entorno de Pedro San Ginés el bufete de abogados etcétera ya les contaremos mañana y en bioferadigital.com a partir de ahora más información buenas tardes a partir de ahora de la UCO